El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 18 de San Mateo. Podemos decir que es una preciosa catequesis sobre cómo la salvación no solamente actúa de arriba hacia abajo, por así decirlo, sino que también actúa horizontalmente. Es decir, nosotros somos ministros, canales, instrumentos de salvación para nuestros hermanos. Efectivamente, todos tenemos la posibilidad, triste pero real, de apartarnos de la fe o llevar una vida incoherente, recaer en el pecado. Todas estas son realidades que llegan también a los cristianos. Y cuando eso sucede, ¿qué propone Cristo? Lo que Cristo propone y manda es que nosotros seamos instrumento de salvación para los otros. Esa es la palabra exacta que ha sido proclamada en este capítulo número 18 de San Mateo, porque lo que dice exactamente es eso. Si tu hermano te hace caso, ha salvado a tu hermano. Somos ministros de salvación. Pero esto también trae una responsabilidad. Si alguno se está hundiendo en el pecado, si alguno se está apartando de la fe, si alguno se está diciendo mentiras y yo no entro a servir con una corrección, entonces la salvación que iba a llegar a través de mí no le llegó. Y dime qué nombre tiene cuando una persona se está hundiendo, por ejemplo en un lago, y yo no lo salvo. Dime qué nombre tiene eso. ¿Qué diferencia hay entre ahogar a una persona y dejarla que se hunda pudiendo salvarla? Por eso no somos inocentes. Si dejamos de corregir, no somos inocentes. Si dejamos hundir a nuestros hermanos, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es únicamente ante el hermano, es una responsabilidad ante Dios. Porque está claro que el misterio de la salvación viene en primer lugar de la misericordia, de la ternura de Dios, de la bondad de su amor. Si esa misericordia abundante de Dios quiere también valerse de instrumentos pobres y pequeños, como somos nosotros, pues debe ser motivo de gratitud. Pero también tiene que ser motivo de responsabilidad. ¡Qué gran responsabilidad la nuestra! Porque si nosotros no respondemos con amor a ese llamado del amor divino, estamos dejando hundir al hermano. Una de las consecuencias que esto tiene es que no es solamente un derecho, sino que es un deber nuestro intervenir para señalar lo que está mal. En particular, quienes tienen una cierta autoridad sobre otros hermanos, han de ejercerla. Un profesor, por ejemplo, por la misma naturaleza de su misión, es guía de sus estudiantes. Si los guía a mal, no es inocente. Si los deja en el error, no es inocente. Un catequista, un padre de familia, un sacerdote. Hace poco leí un artículo en donde un católico laico, muy preocupado, decía Hace mucho tiempo he notado que en nuestras iglesias, refiriéndose a los templos de la iglesia católica en Estados Unidos, pero creo que lo mismo vale para muchos otros sitios, hay una gran cantidad de temas que no se tocan y se deja a la gente en la oscuridad. Parece que muchos sacerdotes están tomando, espero que no sea mi caso, están tomando una especie de actitud cobarde, de manera que los temas que son polémicos nos quedamos callados. Entonces, allí donde la opinión pública tiene opiniones muy fuertes, nos da miedo contradecir y entonces dejamos de actuar como debemos actuar, según nos pide el Evangelio. Concretamente, en lo que tiene que ver con la sexualidad humana, temas de anticonceptivos, temas de práctica homosexual, temas de adulterio, nos vamos quedando callados, nos vamos achicando, nos vamos escondiendo. Hay que saber que tenemos una responsabilidad ante Dios si obramos de esta manera y hemos de pedir al Señor que nos dé nueva fortaleza para ser verdaderos servidores suyos, cada uno a partir de la hermosa vocación que ha recibido.